Ya venga, pum 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 Con eso no haces nada aquí no la verdad Jajaja ¿No? Jajaja Atarao que tengo que verlo con un jueguito ¿Y por qué no? ¿Y para qué sirve entonces esta mierda? Eso es para reparar Repara un costo así Mira que ellos nomas no van a hacer Jajaja, está mal